Vestigios arquitectónicos, entierros humanos, piezas de cerámica y restos de un par de tlacuaches es lo que han hallado expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en un terreno ubicado en la delegación Tláhuac. El INAH informó que los arqueólogos Octavio Vargas Carranza y eulogio Gustavo Rangel Álvarez laboran en el predio desde hace un par de meses y han registrado evidencias arqueológicas en el 25% de la superficie que abarca alrededor de 400 metros cuadrados. Los expertos de la Dirección de Salvamento Arqueológico han encontrado restos constructivos de los periodos azteca primero, segundo y tercero que datan del dominio mexica de la Cuenca de México que abarca de 1200 a 1521 después de Cristo cuando Tenochtitlán cayó ante los conquistadores españoles. Son de gran importancia porque estamos muy cerca del centro de Tláhuac, la antigua ciudad de Cuitláhuac y nos permite saber la ocupación que se tuvo de esta área aunque sea un pequeño bosquejo de lo que podemos ver en un predio tan pequeño pero no nos da idea de la vecindad que tienen los demás predios. Las fuentes de mencionan que son grupos salidos de Tula después del decaimiento del Imperio Tolteca alrededor del 1100-1150, salen de ahí y algunos de esos grupos llegan a esta zona y se establecen tanto en Culhuacán como aquí en Cuitláhuac y en Miski. Notimex